de 6.40. 10.000 metros para damas. Una prueba que ha estado muy movida este año con el récord del mundo de Faith, Kip Ye, con la Kenyatta que lo hizo en la Diamond League, después batió el récord de los 5.000 y después se lo volvieron a quitar. Las pruebas de fondo de las damas han estado en una permanente tormenta, pero una tormenta buena este año. Han roto los récords uno tras otro. Lo de Faith, Kip Ye, con impresionante esta temporada. Vamos a la orden de salida. De los 10.000 metros para damas, que es la prueba más larga que se... Más o menos unos aproximadamente 30 minutos corriendo. Récord panamericano lo tiene Natasha Wodak. No está inscrita el día de hoy, lo tiene desde Lima, hace cuatro años, con 31.55.17. Alicia Monzón, es una gran fondista americana. Acaba de debatir el récord del área. Y el récord mundial de la Etiope... Gidey Lencebeth. Gidey en 2021, bajó los 30 minutos. Faith Kip Ye, con tiene el de los 5.000, o lo tenía, y el de los 1.500. Porque se lo batieron a Faith Kip Ye, con... Bueno, y comienzan... Uy, lo dieron a la gatina, no le dieron tiempo ni de ponerse nerviosa. Arráncan los 10.000 metros femeninos. Pasó muy conservador en estos primeros 100 metros. 25 vueltas a la pista. Y las van a estar animando constantemente. Mira, las nuevas reglas dicen que tiene que haber un puesto de abastecimiento en la recta del frente, tanto en 5.000 como en 10.000 metros. Les van a ofrecer agua. Allí van a pasar justo... Justo por ahí. No lo va a alcanzar a ver, porque el tiro de cámara no nos ayuda, pero... Ahí justo a su lado izquierdo de la pantalla, ahí está el sector de agua. Todavía no. Casi de mantel largo. Sí. Pero eso es nueva reglamentación de la World Athletics en pruebas de 5.000 dentro del estadio y en pruebas de 10.000. Sí, acá vamos a estar yendo y viniendo. Solamente marcamos el inicio de esta transmisión. Son 25 vueltas, más o menos una media hora corriendo. Y vamos a empezar a ver rezagadas también, que no hay que confundirse con quienes llevan una vuelta menos. Ahí las vamos a dejar corriendo. Mira, corriendo con guantes también para protegerse del frío. Por ahora Galván comandando la mexicana. ¿Qué te parece si nos vamos...? Vamos a revisar el disco. Vamos al disco, ¿no? Que ya están en competencia. No lo pude suspensión en el aire, por lo tanto, menor distancia. Acá, ¿eh, antes? Vamos, seguimos con Galván de México en el primer lugar. Cuando... Cuando hay un cambio de ritmo. Sí, ojo que está apretando ahora más. Obligada a abrirse todas las fondistas, a correr un par de metros más para pasar a la rezagada. Cuando tenemos una escapada... Ahí está Rojas, la peruana intenta escaparse. ¿Luzmery, no? ¿Luzmery? Luzmery Rojas. Luzmery Rojas. Galván en segundo lugar. Tiene que salir a perseguirle el pelotón. A ver, ese ritmo... No lo va a aguantar. O lo basa... Y espera que la pille nuevamente el pelotón. Pero por seis vueltas, este ritmo es difícil que lo aguante. Ya se empiezan a hacer grupos. La mexicana Galván, que está en el tercer lugar ahora. Segundo para Kurgar, de Estados Unidos. Rojas apretando. También aprieta la estadounidense. El pelotón está obligada a perseguirla porque está muy escapada. Faltan cinco vueltas a ese ritmo. Y empieza a tomar mayor ventaja. El pelotón intenta seguirla. Ritmo infernal. Y ya hubo una retirada. La peruana... Sofía Mamani. Que se retira de la competencia. Se fue directo al vestuario. Se va mirando por la pantalla. Luz Meri Rojas. Claro, le da también una referencia de qué tan cerca están sus rivales. Y se arma un segundo lote con tres corredoras. Treinta años tiene la fondista peruana. En ese lote, Kurgar de Estados Unidos, Galván de México y Valdivia de Perú. Si nos confirma producción, ¿en qué señal estamos en este momento? Estamos con los 10.000 metros femenino en la final. Aguanta el paso la peruana. Como bien lo decías, solo le va a ser difícil que mantenga ese ritmo infernal. Pero por ahora se mantiene con cuatro vueltas para terminar. Y la que empieza a parecer quedarse la estadounidense, que ahora es cuarta. Y Perú en este momento haciendo oro y plata. Paso infernal de Rojas. Por ahí los tiempos de presentación. A ver. Valdivia de Perú en el segundo lugar en ese momento. Sí, por tiempo de presentación. Habían varias que están por sobre. Luz Meri Rojas. Pero Luz Meri Rojas hizo su mejor tiempo de temporada. Su mejor tiempo como atenta esta temporada. Entonces, puede que esté más a punto que las otras. Hasta el momento ha aguantado a falta de tres vueltas. México en el segundo lugar nuevamente. Valdivia de Perú en el tercero. 8.800 metros recorridos. Tres vueltas quedan. A ver si aguanta Rojas. Y Perú que busca otro oro en atletismo. Recordemos que ya consiguió oro y bronce. En la marcha femenina. Y también en el maratón masculino con Cristian Pacheco. Y con Luis Hostos también. Oro y bronce. Y Gladys Tejeda en el maratón femenino con el bronce. Rojas que sigue apretando. Pasamos los 30 minutos. Sí, sabíamos que iban a ser tiempo muy por sobre los 30 minutos. Y hay cambios en el segundo y tercero. Se quedó la estadounidense, Sole. No, yo la veo todavía ahí con posibilidades. Está cuarta. Cuarta, ¿no? Sí, cuarta. Sí, está cuarta. Aquí yo estoy mirando la pista. No estoy mirando los tiempos. Segundo lugar en este momento para Valdivia. Tercer lugar para México. Con Galván. Todavía no logran descontarle a Rojas. Están corriendo al mismo ritmo. Dos vueltas para el final. Y tienen que apretar aquí, si no les va a faltar pista. Y ojo que se metió. También otra competidora. No, es la misma. Se mantiene todavía. Valdivia que se quedó. Se quedó Valdivia. Se quedó Valdivia. Cuarto lugar ahora. Es Perú, México, Estados Unidos. Y la mexicana Galván vuelve a tomar el segundo lugar. Si la van a atacar, la tienen que atacar ahora. Si no, les va a faltar pista. Va sufriendo. Una pista y media. Rojas quedándose con el oro. Y parece sacarles aún más ventaja. Aprieta Galván. Y empezó a descontar también la estadounidense Kulgaard. Se quedó Valdivia que parecía firme para La Plata. Y sigue Perú a través de los Merit Rojas. Primer lugar. Va a haber campana de última vuelta. Tienen que tocársela todas las fondistas. Y yo creo que ya no le dieron alcance. Tenía mucho la peruana para entregar. Y nos vamos con la última vuelta. Los últimos 400 metros. Primer lugar para La Peruana Rojas que mantiene bien el ritmo y saca aún más ventaja. Segundo lugar para México. Tercero, Estados Unidos. La peruana Valdivia se queda rezagada en el cuarto lugar. Aprieta México. Se va quedando la estadounidense que va a luchar ahora por el bronce. México que le quiere quitar el primer lugar a Rojas. Pero Rojas firme. Un paso muy sólido. No le logran descantar absolutamente nada. Ahí la lucha es por la plata y el bronce. Perú que se quiere colgar un tercer oro en atletismo. Ya lo consiguió en la marcha femenina. Ya lo consiguió en el maratón masculino. Y lo va a conseguir. Lo va a lograr con Luz Mary Rojas Yanko. Paso infernal. Se fue y no la vieron nunca más. Y Perú se va a llevar el oro en los 10.000 metros femenino. Y cruza la meta Luz Mary Rojas Yanko. Primer lugar. Segundo para México. Tercero para Estados Unidos. 34. 33-12. Yo pensé que ese cambio de ritmo tan tempranero no lo aguantaba. Pero mira, la sigue corriendo. Y pide la bandera peruana. Ahí está. Y siguió corriendo. Corrió más rápido por la bandera peruana que lo que remató. Sole. Felicitaciones. De verdad. Impresionante. Se sentía bien. Hizo el cambio de ritmo fuerte. ¿Pero qué fue? ¿Faltando cinco vueltas? No, mucho antes. Arrancó y no la detuvo nadie. Sí, no. Hizo el cambio de ritmo cuando faltaban ocho vueltas. Yo te diría que faltaban cerca de los tres kilómetros. Y logras obtener ese ritmo. La norteamericana se mete tercera. Bronce para Estados Unidos. Plata para México con Galván. Aplausos para la peruana. Luzmelis Rojas, de verdad. ¿Qué carrera acaba de pegar? Y suma un oro más para Perú. Para tiempos bien superiores a los que hicieron en Lima 2019. Cuando ganaron con 31-55. Natalia Wodak. ¿No estaba Natalia en esta oportunidad? ¿33-12 acá para Perú? Sí, pero sí estaba Perú. Con un cambio de ritmo que te reconozco me sorprendió. Muy tempranero. El cambio de ritmo final, a eso me refiero. Hicieron uno, pasados los 5.000 metros, apretaron las punteras. Y después, ella, cuando faltaban 2.8, 2.7, 2.700, hace su último cambio de ritmo. Y lo aguanta muy bien. Tenía fondo como para eso. Es cuando te estás sintiendo bien. Si se puede lograr, se puede lograr. Sorprendente, ¿ah? Perú, que suma su séptima medalla de oro, tenía 6. Los 10 kilómetros, me imagino que cansada, pero feliz. Sí, muy feliz. Primero por representar a mi país, Perú. Y estoy muy emocionada. Hemos venido trabajando para esta competencia del año, que es muy importante. Y no, es las explicaciones, la emoción. No hay palabra para describir, ¿no? Y feliz, feliz, muy feliz. Ibas muy enfocada, me imagino. Lograste un cambio de ritmo donde no lograron pillarte. Cuéntanos, ¿qué vas pensando en esos minutos? Bueno, salí sin miedo. Sé que estaban competidoras muy fuertes. Pero, ¿no? Lo mejor es arriesgarse, ¿no? Y ya pues salí a arriesgarme a lo que se venía. Y sí, estaba preparada físicamente, mentalmente. Y se dio los resultados. Muchas gracias, Luz Meri. ¿Le quieres dedicar esta medalla a alguien? Le dedico a todo mi Perú. A toda la gente que viene a mirarnos. Están pendientes de mis competencias. En especial a mi entrenador. Y a mi familia y a mi hijo, ¿no? Que están en Perú. Muchas gracias, Luz Meri. De nuevo, felicidades por esta medalla de oro. Realmente una locura lo que logró esta mujer. Logró sacar una gran ventaja a sus otras competidoras. Lo hizo increíble.